¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! ¿Carolina, cómo le va? ¿Carmen Irene? ¿Nos salva? Bien, descansando un ratito. Ok, me alegra mucho. Mira, Angélica ya se nos unió también. Y a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. ¿Cómo me les ha ido en el día? ¿Cuánto hemos avanzado en la plataforma? Cuéntenme. Yo creo que llevo el 39%, pero ahí voy, ahí voy. ¿Por dónde vamos, Carmen Irene? Cuéntenos. 39% llevo ahorita. Muy bien. Ahí voy, ahí voy. La felicito. Y hay que seguir, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Carlos, bienvenido. Vamos a ver, Angélica, ¿qué me cuenta? ¿Por dónde vamos? Cuatro puntos y algo. La felicito, mire. Ya, ya vamos. Sí, 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 muy bien. Estamos justo a tiempo con esta semana. La felicito, Angélica. Y hay que seguir, ¿verdad? Sí, Cher, pero fíjese que, por ejemplo, estaba haciendo la primera unidad, creo que fue el 1.10. Sí. Las hice, las verifiqué, le pedí ayuda a una persona amiga y no me las agarra el sistema. Como ahí tengo que tener pendiente los espacios, las mayúsculas, las contracciones. O sea, para mí ese 1.10 fue frustrante y aún solo una me creo que me toma buena. Veámoslo, aquí estamos. Muchas gracias que lo comenta, porque así lo podemos ver juntos aquí a ver qué es lo que está sucediendo. Y a veces es tal cual usted lo dice, un detallito que para nosotros es como mínimo, ¿verdad? Pero justamente no lo agarra, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, porque lo mismo me pasó con el literal C de los Scrambles de la 3, me parece. Ok, ya vamos a ir ahí también, vamos a ver. Descifre las preguntas para completar las conversaciones. Escriba la pregunta en los espacios, en blanco. Vamos a ver entonces, mire, vamos a ver. Tenemos aquí, ¿usted recuerda cuál es la en la que todavía no se la agarra? Solo la primera me agarro bien. Ok, ¿cuál es la hora de lanzar, verdad? Vamos a ver acá, mire. Ahora, en este ejercicio en particular, es muy probable que tengan el error en el sentido que ustedes, como es pregunta, la mayor gente, usted le agrega el signo de interrogación. Pero si usted se fija, el signo ya está acá en la plataforma. Entonces, no lo vuelve a escribir porque es de usarlo. Ese es uno de los detalles, ¿verdad? Ah, sí. El otro detalle podría ser, por ejemplo, acá. Recordarles que este es el símbolo apóstrofe. Normalmente está en la tecla donde está el signo de interrogación de cierre. Si usted pone el símbolo de la tilda, no se lo va a reconocer como bueno. Veamos acá. Angélica, usted está en la plataforma ahorita, como para que revisemos. No, como con el teléfono hago las dos cosas. Ah, entiendo, entiendo, ok. Bueno, estamos acá. Luego estamos con la siguiente. When do you study English? Aquí una de las cosas podría ser que English es con mayúscula. Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque es como, para ellos es como nombre propio. A diferencia de en español que lo ponemos con minúscula, pero en inglés sí es con mayúscula, ¿verdad? Y la última que sería, do you and your friends play sports on weekends, y ya no le pone el símbolo, ¿verdad? Tener el cuidado al inicio que no haya espacio acá, que la primera sea mayúscula, que en medio de las palabras no haya doble espacio, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, esa es otra. Sí, ahí es bien, fíjense que es bien fácil que, esos son errores de dedo, ¿verdad? Entonces, pero hay que tener como cuidado, porque la estructura puede que esté bien, pero de repente hay doble espacio, entonces definitivamente no se lo va a tomar, ¿verdad? ¿Cuál será la otra en la que tiene inconveniente, Angélica? Esa fue ahora, de la número tres, me parece que es el literal C. No, 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 no. ¿En el examen? ¿Monday? En el examen. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Porque me habla de literal C. Sección tres, unscramble the sentences. Aquí está. Unscramble. Sí, aquí está. Ahorita ya está cargando. Mire, ya lo habíamos hecho, acá está, ya lo vamos a ver en este momento. Sí, sí. Ok, unscramble the sentences. Muy bien. Y vamos con, miren, there is sent a memory. Su video está detenido. ¿Cuál? ¿Cuál está detenido? Yo. Ah, ok, yo. Uy, ok, yo me afligo. Ok. Es que estaba viendo y de ahí se quedó negro porque igual así he tenido problemas ahora para entrar a la plataforma de literal cuatro. Ah, muy bien. Ya lo vamos a revisar con mucho gusto. Vamos a ver. There isn't a mirror in the bedroom. Vamos a ver. Siguiente. There are no pictures in the pool. La última. Sí, sí. There aren't any curtains in the dining room. Ok, ¿estamos bien acá? Sí, sí, esa estructura está. Y fíjese que yo le estoy viendo, teacher, que usted lo tiene con mayúsculas. ¿Cuál? A mí me aceptó las primeras dos con minúsculas, el there. ¿De veras? Sí, porque con mayúsculas no me las aceptaba. En serio. Pero vamos siempre con mayúsculas al inicio, eso siempre. Sí, yo sé que voy con mayúsculas al inicio y comencé a ver las palabras y todas estaban con minúsculas. Las puse con minúsculas y ya me agarró las primeras dos. Ya con la tercera, sí. Sí, tiré las toallas, fue ahora tipo tres de la tarde y yo totalmente frustrada, enojada. Ay, no. También así me siento. Bueno. Y con el doctor encima, por Dios. Ok, vamos entonces. La mayúscula en la última solo es acá. Luego hay que revisar de nuevo, Angélica, esos detalles del apóstrofe, del doble espacio. Lo revisa y me deja saber, por favor, oye. Bye, está bien. Ok, porfa. Vamos a ver. ¿Me decía el otro ejercicio en la sección cuatro? Sí, en la sección cuatro. No, en la cuatro no he tenido problemas ahorita. Ok, muy bien. Estamos bien. Entonces, estamos bien con usted, Angélica. Mi compañera, habla del problema de la cuatro. Carolina, me decía en la sección cuatro. Sí, sí, en la número cuatro. Estaba haciendo la plataforma y como que las oraciones están desordenadas, ¿verdad? Y recuerda el número del ejercicio. El 4.1 creo que es. Ok, vamos a ver. Broccoli is good for you. Sí. 4.1. Ajá, 4.1. Creería que es. El broccoli, sí, ese del broccoli es. Ok. Pero el 4.1 me parece que es el video. Ya está cargando. Después va la lección. Acá está el video. Está. Ok. Y luego vamos con. Ajá, después va el ejercicio. Y luego vamos con otro video. Acá estamos. Y el ejercicio. Vamos a ver. Ahí está. Eso. Está desordenado. Y no lo agarra. Vamos a ver. A ver, ¿me ayudan y lo hacemos? Instructions complete the conversation with some or any. Este es el tema de ahora. Vamos a ver. Bueno, we have lots of potatoes. Let's make. Some. Okay. Some. Okay. Do we have. Any. 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 Very good. Adam says, no, we need to buy. Some. I need some. Some. Yes. Some. We need to buy some. Very good. Veamos acá. Amanda says, we need some. 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 Two. Very good. Oh, I don't want some. Some. ¿Por qué some? Any. No, I don't want some. Any. Any. I don't want any onions. I hate onions. Then, let's get. Any. Any. ¿Qué any? Any. Es ninguno. Some es para positivas. Entonces, then, let's get some celery. Y vamos acá. No, I don't want any celery in my potato salad. Y luego vamos con, but let's put some apples in it. Vamos a ver qué tal nos va. Muy bien. Los felicito. Miren. Los felicito. Ustedes me dictaron. Ya saben, ¿verdad? A ver. Very good. Ok. Ok. Tenemos el mande. Entonces, some es como para negativa. Some es para afirmativas. Ok. Afirmativa. Y any es para negativa. Para negativa. O no se tiene el. Para preguntas. Ah, para preguntas. Sí. Ya, ahorita vamos a ir a ese contenido. Ok. ¿Hay algún otro ejercicio? Sí. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que hagamos? Sí. No. El que. Diga. Diga. El que va después de ese teacher. Veamos. Donde están las oraciones desordenadas. Este lo acabamos de hacer. El siguiente sería. Knowledge. Ya está cargando. Porque hasta la hice el lápiz. Sí. Eso es. Acá estamos. Mire, ya lo tenemos también. Es cuatro puntos nueve. Sí. Ok. Vamos a ver. Mire. I hardly ever eat snacks at work. ¿Ya? Sí. Ok. I sometimes eat pasta for dinner. Ok. I often have dinner with my family. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí? Sí. 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 Ok. Vamos entonces. ¿Hay algún otro ejercicio acá? El 3.10. 3.10. Muy bien. Vamos al 3.10. Con mucho gusto. Claro que sí. Vamos a ver. Vamos. ¿Quién me está manchando la plataforma? Quiero saber yo. Ok. 3.10. Acá estamos. Knowledge. Knowledge. ¿Qué? Ok. Vamos a ver. Mira, ya estaba tan bien. Vamos a ver. Write each sentence a different way. Esto fue lo que estuvimos haciendo la semana anterior practicando el uso de los adjetivos. Recuerden. A police officer's job is dangerous. A police officer has a dangerous job. Le dan vuelta. Primero vamos con adjetivo. ¿Verdad? Vamos acá. A teacher's job is stressful. Y luego. A teacher has a stressful job. A stressful job. Recordamos acá. Mire. Tenemos primero el nombre del cual estamos hablando. Luego el verbo to be. Y luego tenemos el adjetivo. Esa es una forma. La otra forma es que esta persona, esta ocupación, tiene. Y vamos con adjetivo, nombre. A stressful job. Ok. Vamos acá. A plumber's job is boring. Entonces decimos, a plumber has a boring job. A boring job. Very good. An electrician's job is difficult. An electrician has a difficult job. Very good. Has a difficult job. Very good. A vendor's job is easy. A vendor has... An easy job. Go. Very good. Ok. ¿Estamos bien acá? ¿El compañero que preguntaba si estamos bien? Sí, sí, sí. 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 Estamos bien. Sí. Ok. Dígame. Tengo una duda. En el ejemplo de este ejercicio, en el ejemplo uno. Sí, dígame. ¿Por qué utiliza el hashtag? O sea, con la N. Y no solo la A. Y lo que más ejercicio, si tiene la A. Entonces ahí es donde yo me confundí al principio. Con mucho gusto, mire. Vamos a recordar. Porque lo ponía con la N. Ok. Vamos a recordar. ¿Cuál es la diferencia de eso? Ahorita. Vamos a recordar. A o An, usted lo ocupa para decir uno. ¿Verdad? ¿Me escucha? Sí. ¿Te gusta cuando inicia la siguiente palabra con consonante? Y An cuando inicia la palabra que les diga con vocal. Muy bien, Angélica. Así es. Solamente que le ponen atención al sonido. Dígame. Se usa An cuando inicia con una vocal, por decirlo así. Con un sonido vocal, sí. Y utiliza A cuando la siguiente inicia con un sonido consonante. Pero ambos significan uno. Solo es cuando es singular. Ah, ok. Gracias. Gracias a usted. Vamos a ver. ¿Estamos bien acá? Gracias, Angélica. La felicito. Gracias, Angélica. Ok. ¿Hay algún otro ejercicio en la plataforma? No. No? No. Ok, vámonos. ¿Quién me recuerda que estuvimos practicando anoche? Anoche estuvimos viendo las frutas y verduras. Uy, qué rico, ¿verdad? Delicioso. Muy bien. Muy bien. Ok, vámonos entonces. Miren, este día vamos a practicar, vamos a dividir el vocabulario que vimos ayer en el grupo de countables and comptables. Countables are the ones that you can count by units. Usted los puede contar individualmente. Usted puede decir, three sandwiches. Usted puede decir, four hamburgers. Usted puede decir, five pens. One cell phone. Usted los puede contar. Los uncountables son los que usted no puede contar por unidades. Por ejemplo, orange juice. Usted no puede decir un jugo de naranja refiriéndose al líquido, ¿verdad? Usted puede decir, un vaso, a glass of orange juice, pero en este caso usted está contando los vasos. No está contando el jugo. ¿Ok? Ajá, ok. Entonces usted puede decir, two cups of coffee. Dos tazas de café. Cuenta las tazas, no cuenta el café. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Yes? Sí. Muy bien. Vamos a repetir este vocabulario y luego vamos a pasar al tema que habíamos dicho, ¿verdad? Que teníamos para hoy. Vamos a ver, bun. 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 Sandwich. Sandwich. Apple. Apple. Orange. Orange. Burger. Burger. Fries. Fries. Salad. Eggs. Eggs. Salad. Salad. Vegetables. Vegetables. A ver, repetimos. Vegetables. 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 A ver, vegetables. 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 No lo lea así como lo ve como que fuera español. Esto es inglés. No, no es beige. Muy bien. Cookies. Potatoes. Tomato. Carrot. Carrot. Hot dogs. Candies. Olives. Peanuts. Pancakes. Onions. Watermelon. Peas. Watermelon. Peas. Grape. Cherees. 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 Ahora vamos al otro grupo. Y vamos con bread. 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 Fruit. 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 Juice. Use it. Juice. Use. Okay. Meat. 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 Rice. Rice. Cereal. Cereal. Jams. 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 Milk. Coffee. 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 Sugar. Sugar. Flower. 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 Esta última, imaginémonos que es miel, aunque tenemos miel ahí abajo también. Honey. Honey. Salt. 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 Okay. Soup. Soup. Tea. Tea. Kotach. Cheese. Kotach. Kotach. Okay. Pasta. 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 Honey. Honey. Water. Water. Cheese. Cheese. Water. Water. Butter. 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 Cheese food. Meat food. Mustard. Meat food. Mustard. 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 Okay. Very good. Muy bien. ¿Estamos bien acá? Yes. 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 Very good. Muy bien. Vamos entonces. Continuamos. ¿Tienen la imagen para que les sirva de referencia? Yes. 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 Muy bien. Very good. Let's continue. Acá. Muy bien. Vamos a ver. Esto es lo que surgió como pregunta cuando estábamos en la plataforma. Mire, vamos a ver. Vamos a recapitular. Tenemos count en non-count nouns y tenemos el uso de some en en y acá. Fíjese bien. Count nouns dijimos que eran los que usted puede contar por unidades. Non-count nouns son los que usted no puede contar por unidades. Usted necesita un container, un depósito para poder dar cierto número, ¿verdad? Vamos entonces. Count nouns, como lo puede contar, pueden ser singulares o pueden ser plurales. Aquí está lo que el compañero preguntaba. An egg, a sandwich. Aquí está. Uno, ¿verdad? Y usted lo puede pluralizar. Eggs. Aquí viene el plural, mire. O puede pluralizar sandwiches. Aquí está el plural. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Yes. Ok. Bien. Vámonos al grupo de los non-count nouns. ¿Qué pasa con el grupo de los non-count nouns? Solamente podemos decir bread o podemos decir lettuce porque no lo podemos hacer plural. No lo podemos contar, entonces no puede plural. Si usted no lo puede contar, no puede pluralizar. Entonces, bread o lettuce. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. ¿Por qué la fruta va en los non-count? Porque la fruta, fruta es un concepto. Entonces, usted dice fruta en general. Es diferente de cuando usted habla de manzanas, que puede contar. O usted habla de bananas, usted las puede contar. Pero fruta, pero fruta es en general, es como vegetables. Se habla de verduras en general. ¿Sí? Sí. Good. Vamos entonces. Entonces, si usted se fija en el lado de los count nouns, tenemos any y tenemos some. Y si usted se fija en el lado de los non-count nouns, tenemos any y tenemos some. Esto quiere decir que usted puede usar some y any tanto para contables o no contables. Esto es importante que lo recalquemos porque de repente alguien me dice, no, teacher, uno se usa en singular y o en plural. No, usted los puede usar en ambos, ¿ok? Ahora, fíjese bien. ¿Qué pasa aquí? Do we need any eggs? Esta es una pregunta. Do we need any bread? Esta es una pregunta. Quiere decir que para los dos grupos vamos a usar any en preguntas. ¿Estamos bien acá? Yes. Ok. Yes. Seguimos. Yes, let's get some. Ahora, ahí hay dos oraciones. La primera es yes porque termina en punto. Ahí terminó la oración. La segunda oración inicia con let's. Let's get some. Es una oración afirmativa. Entonces, usted usa some. Y en el lado de los no contables. Yes, let's get some bread. También es una oración afirmativa. Usted usa some. Vámonos con el no. No, we don't need any. Si usted usa don't, esa es negativa. Entonces, ahí vamos con any. Y luego tenemos no. We don't need any bread. Usa don't. Entonces, también es negativo. ¿Ok? Quiere decir que oración afirmativa usted va a usar? Yes. Some. Some. Muy bien. En la oración afirmativa usted usa some. ¿Y qué va a pasar en la oración negativa? ¿Cuál va a usar? Any. Any. Very good. Any. ¿Y en las preguntas? Any. Any. Very good. Any. Sí, muy bien. Ahora le voy a preguntar algo más específico. Si, por ejemplo, yo digo una oración afirmativa con los contables, ¿cuál usa? Don't we need any. No, no. A ver. Una oración afirmativa con los count nouns. ¿Cuál usa? Some. Some. Muy bien. Una oración afirmativa con los count nouns. Do you use some? I don't. Some. Muy bien. Una pregunta con los count nouns. Any. Any. Yes. Una pregunta con los non-count nouns. Any. Any. Very good. Any. Yes. Any. Very good. Y ahora vamos con una oración negativa con los count nouns. Any. 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 Good. Una oración negativa con los non-count nouns. Any. 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 Very good. Yes. Very good. Ok. ¿Estamos bien acá? Yes. Vamos a practicar. Dígame. Dígame. Entonces el som es para afirmativas y el emni para negativas. Así es. Sí, así es. Ok. Gracias. Estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Continuamos entonces. Acá tenemos un ejercicio. Mira, esta es una conversación entre Amanda y Adam. Y aquí vamos a ir a practicar. Vamos a ver. Dice el ejemplo. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make. Y aquí usted decide si es some o si es any. Lo mismo en cada uno de estos espacios. Some or any. Tómele una foto, por favor, a esta imagen. Y lo voy a enviar a practicar. Cuando ustedes hayan practicado, los traigo en todo el aula y entre todos lo resolvemos. ¿Ok? ¿Tenemos ya la imagen? Yes. Yes. Ok. Very good. Very good. Very good. Vámonos. Vamos a ver. ¿Te querés hacer? Dame mi volante. Muy bien. Vamos entonces con grupos de dos o de tres personas a desarrollarlo. ¿Ok? Ok. Les envío la invitación. Please click on join. Good. Click on join. Thank you. Ok. Ah, good. Nice. Oscar. Ok. Yo no la logré guardar. Creí que lo había hecho. No la logró guardar. Estoy en la computadora. No se preocupe. Voy que la buscaba. La va a compartir. Aquí está. Mire, tómale una fotito. Ya la compartí. Ah, ya la va a compartir. Ok. Ya. Gracias. Gracias a ti. Ok. Ok. Me empieza. El third doesn't have have any potato salads. Well, we have lots of potatoes. we have lots of well well we have lots of potatoes. Let's make potatoes. Some. 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 Do we have some mayonnaise? No. We need to buy some. Some. Place may humm. ¿Sería Som? ¿Me hagas más? ¿Y creo que Som? ¿Som sería verdad? Sí. Ok, ¿me hagas? Ahí sería SOM SOM Sí, SOM Ahí sería SOM Bueno, ya está empezando las reacciones Day story Dance, dance, no Help any Potatoes out Well, we have lots Of potatoes This might SOM OK Do you help Some mayonnaise Yes No We need to Bully To Bully Bully Some We need We need To Bully Some O N Porque dice Nosotros necesitamos Oh, I don't Want Any Orioles I Hept Orioles OK Then Let's Get Some Celery Some Celery Angelica No I don't Want Any Celery Y Mi Potato S Son May El Solo Eso Sería Hola ¿Verdad? Sí, sí, solo eso dijo. No es para negativa. ¿Qué dice? ¿N? Ninguna. ¿N es ninguna? ¿Y lo otro? Por eso aquí dice... Vamos a finalizar. Ok. ¿Sí? ¿N? ¿ tills un o no? Uh-huh, we need some onions too. Así sería la... I do not want... No want some onions... Then let's go to any celery. No, I don't want any celery in potato salad. But let's put some apples in potato salad. They're so awful. Algo así sería como el ejercicio. No sé si me equivoco. Pero si quieres rellenémoslo. Ahora, ¿usted cómo cree que iría eso? ¿Carlos? Me confunde todavía esto. ¿Song? ¿Song? No sé cómo se pronuncia, mayonesa. Mayonates. 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 No, we need to buy any. Any. We need. We need. Something. No, any. Any onions too. Oh, I don't want any. Any. Onions. Onions. I, what is it? I have onions. Then hit onions. Then let's get. Okay. Some celery. No, I don't want any. Some. Some. Any. Okay. Okay. Me lo voy a llevar hoy. Lo vamos a resolver allá. Okay. Very good. Muy bien, muy bien. Los felicito. Miren, estuvimos ahí viendo cómo practicaban. Muy bien. Vamos entonces. Vamos a desarrollarlo juntos. Una consola, teacher, en el caso de any, ya sea para respuesta afirmativa o negativa, pero por ejemplo, any significa ninguno y son algunos. Pero es que depende del contexto. Porque, por ejemplo, fíjese, si usted me dice que any significa ninguno, pero usted lo usa en preguntas, usted dice, do you need any onions? Entonces, ahí, si usted me dice que significa ninguno, usted necesita ninguna cebollas? Y no es así, ¿verdad? Entonces, depende del contexto. Vamos a ver. Vamos a comprender que any es para oraciones negativas y para preguntas, ¿verdad? Ambo. Son, estamos con afirmativas. Perfecto. Entonces, vamos y depende del contexto. Así es como la equivalencia, ¿verdad? Que le podemos dar en el significado. Ah, va. Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a hacerlo juntos. The store doesn't have any potato salad. Ese es el ejemplo. Vamos acá. Bueno, we have lots of potatoes. Ahora la oración. Let's make some. Some. Very good. Let's make some. We have lots of potatoes. Let's make some. Some. Sí, esa es la afirmativa. Vamos con some. Very good. Siguiente. Amanda dice, okay, do we have any? Any man. Imaginates. Very good. Porque es pregunta. Do we have any imaginates? Good. Seguimos. No, we need to buy some. ¿Qué? Some. No, Edgar, we need to buy es afirmativo. Entonces, afirmativo vamos con... Nosotros necesitamos comprar algunas. Sí. Some. We need to buy some. We need to buy some. Some. Okay. Esa afirmativa. Si usted tuviera, we don't need, entonces sí va con any. Vamos, seguimos. Amanda dice, we need... ¿Sería? Dígame. We need some onions. Some onions too. Esa afirmativa, recuerda. We need some onions too. Yes. Very good. Vamos entonces. Adam says, oh, I don't want some onions. Any onions. Mira, ahí está don't. Eso es negativo. I don't want any onions. I hate onions. Okay. Muy bien. Seguimos. Then, then, let's get... Some celery. Some celery. Very good. ¿Qué es celery? Apio. Aquí está en la imagen. Apio. Yes, apio. Aquí está. Okay. Then, let's get some celery. Good. No, I don't want... Any celery. Any celery. Any celery in my potato salad. Very good. But, let's put... Some apples. Some apples in it. Very good. Y, y. Yes. Apples sin potato salad. Okay. Okay. Apples sin potato salad. That's so awful. That's awful. Oh, full. Yes. Oh, full. No le gusta, ¿verdad? Okay. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Vamos a practicar ahora pronunciación una vez. La vamos a leer y luego los envío a los breakout rooms para que la practiquen ustedes. Vamos a ver. Let's listen and then repeat. The store doesn't have any potato salad. The store doesn't have any potato salad. Okay. Everybody. Everybody. The store doesn't have any potato salad. The store doesn't have any potato salad. The store doesn't have any potato salad. Okay. Well, we have lots of potatoes. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Let's make some. Let's make some. Ok, ¿do tenemos una maginas? Ok, ¿do tenemos una maginas? Muy bien, no, necesitamos comprar algunas. No, necesitamos comprar algunas. Ok, necesitamos un oñeo, también. Necesitamos un oñeo, también. Ok, oh, I don't want any onions. Oh, I don't want any onions. I hate onions. I hate onions. Ok, then let's get some celery. Then let's get some celery. Ok, no, I don't want any celery in my potato salad. No, no, I don't want any celery in my potato salad. Ok, but let's put some apples in it. But let's put some apples in it. Okay, apples in potato salad. Let's put some potatoes on it. That's so helpful. That sounds awful. Let's repeat. Yes, that sounds awful. Yeah, good, very good. Ok, ¿ya tienen la captura acá de la imagen? ¿Practicing? Practicing? We need some onions too. Ok. Onions too? Oh, I don't want some onions. No, I don't want some celery in my potato salad. But let's put any apples in it. April is potable. It's so out. Ok, very good. Muy bien. Vámonos entonces. Muy bien. ¿Rosalba? ¿Me confirma, por favor, si recibe la invitación? Ok. 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 Any celery in potato salad? But let's put some apples in it. Apples in potato salad? Yeah, that sounds awful. Ok. Nice. Very good. Bueno, me lo llevo hoy, eh. Un ratito practicamos. Ok. Muy bien. Ya estamos de nuevo por acá, mire. Muy bien. You practice a lot. Very good. Nice. Very good. Yes. Yes. Ok. Nice. Very good. Bueno. Vamos a hacer una pausa en este momento, ¿verdad? Y vamos a continuar el día de mañana. Bueno, este tema a veces puede ser un poco confuso. Entonces, mañana va, y la solución es práctica. Ahí no hay otra cosa más que práctica. El día de mañana vamos a iniciar con otra práctica respecto a este tema. Y la segunda parte de la clase ya vamos a entrar a un tema. ¿Verdad? De manera que los espero mañana a la misma hora y les encomiendo la plataforma. Hay que avanzar. Hay que avanzar lo más que se pueda. Ya la próxima semana estamos terminando el módulo y, pues, no nos podemos permitir que se nos acumule el material, ¿verdad? ¿Perdón? No nos podemos dar el lujo de no trabajar. Sí, claro que sí. Más que estamos en cuarentena. Ok. Muy bien. Bueno. Entonces, quiero agradecerles a nombre de Inglés Corporativo su participación puntual de siempre y toda la dedicación que ustedes, pues, siempre reflejan, ¿verdad? En sus actividades. Y les espero el día de mañana, sin falta, para que continuemos practicando, ¿ok? Ok. Thank you very much. Have a good night. Bye, bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow.